Música 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 Parece la magia Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y, pues, a ver qué tal sale este vídeo , ahorita van a estar viendo los personajes que van a estar saliendo conmigo que ya deben de imaginarse más o menos quién es y, pues, a darle a estos aparatos aquí prendieron los poderosos No, no, no. No está llamada hacerle unas pruebas, tío, si le falta aceite o algo. A ver, hay que checarlo así porque... Hay que checarlo. Hay que checarlo, güey. Está bien cochino este también, lo fuéramos mandado a lavar. Sí, sí. Está bien, tío. Está bien. Ya le hace falta un cambio. Después de esto le hemos hecho servicio, güey. Este, a ver, préstamelo poquito, lo voy a decomisar. De agua. Ahí se miren. Le falta poquito, una madre nomás. Ahora vamos a checar aquí el güey. A ver, tío, cheque el aceite usted a este ahora. Aquí está aire. Intercooler al chingazo. No, esto tiene piecito, ¿no? No, pues lo acabamos de hacer. Sí. Está bien cliente. A ver. Aquí lo checa otra vez. Ahí está. ¿Puro chingazo más? Puro chingazo. Y de... El anticongelante. Al puro chingazo también, era. A ver. Miren, ¿qué huele? Ahí está. Este lleva el rosita. Que ahí le falta una limpedita del filtro. Bueno, entonces sí, llega el otro carro y fuga. Vamos a cocinarle la cajuela a este perrón, hombre. No pasa nada. Se limpia. No nos cuesta. ¿Qué huele? Vámonos. ¿Y si le cabe? Andamos listos, si le cabe. ¿Qué? Aquí venimos llegando a los toros. Vamos a plebada, miren. Bueno, no se mira mucha gente, pero dicen que allá es público. Acá son pilotos. Vamos a ver qué rollo que dicen estos chavalones. Mira. Yo, bole. No estás solo todavía, miren, plebada. Estás solo, pero a mí nunca me gusta pararme para allá. Vamos a parar para estos lados. Bole, esperemos una calada, tranqui, tío. No, no, no. Ya le pegamos un calor a este aparato, tranquilón. Y aquí vamos a dejar que se enfríe un poco para darle bien con el Mustang más al ratito. Vamos a poner la llanta del Mustang para darle en lo que llega a la gente para calarlo primero bien. A ver qué rollo, cómo funciona, cómo sale el güey. Aquí lo vamos a calar también. Ahora sí le vamos a cambiar la llanta de este aparato que nos aluce acá el otro perrón. Miren. Vamos a ver qué rollo, cómo les pareció que corrió aquel aparato. No deja de patinar, tío. No, sí. No deja de patinar, pero ahorita vamos a calarlo bien más chino el güey. Vamos a calar este aparato también. A ver qué rollo. Vamos a calar este aparato. Este no entra aquí. ¿Ese no entra? O métale otro ahí. Vamos a meter uno de estos. Al lado, métale, métale. Métale uno de estos. Métale este, ve. Ese es como el otro que tenemos. Estamos llegando a los corredores. Este tiene que arrancar. Este tiene que arrancar. Este tiene que arrancar. ¿Están limpiando bien los rines? Sí. Sí, venía para tener. Esto, venía bien cochino. Bueno, bien el güey. Este es el que venía limpio, pero también yo estaba empolvado, miren. Ahora sí. No me falles, cabrón. No me falles. Vamos a pegar una calada al güey. Después de tanto, a ver qué rollo. ¿Qué brava se escucha la Cherokee, compa? Se escucha brava. ¿Verdad? Sí. De aquí la vamos a grabar a ver cómo corre. Va a jugar contra el carrito ese que está ahí. Ahí le desbloqueamos todos los poderes y ya va a ver qué rollo, miren. Primero lo vamos a calar solo, compa, a ver qué rollo. Voy a hacerle de mala. Vamos a calar solo. Y ahorita le vamos a dar el calón con el naranja. Para que miren qué onda. Y me van a calar la charroquita. Jálila, jálila, jálila. Sale con las cuatro. ¿Te das cuenta? Está buena para leer el colegio. No, es que el trae de ocho, compa. Míralo. Vamos, pinche. Van a macizo el carrito. Míralo. ¡Ay, ay, 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 ay! Este es el truco. Este es el truco. Yo traigo, compa, ahí le vas. Ese es el truco. Mira, ¿qué hubo? Esa es la magia, entonces. Esa es la magia. Si no agarra ahí el chingadero, el hijo es su chingada madre. Pero esa es la magia. ¿Qué pasa que nos quedamos pegados ahí? No, pero ahí está. Mira, guache. ¿Qué hubo? Míralo, míralo. Míralo, míralo. Vamos a ver qué tal. Salieron parejitos al pared que va el Mustang arriba. ¿Les gustó el cambio? Ahora vamos a ver aquí en el marcador cuál gana. Vamos a ver. Ay, de aquel lado lo comió. Ja, ja, ja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lo alcanzó? ¿Oílo? ¡No! ¡Ganó el otro! ¡Ganó el otro! Ya lo purgó mi compa del Nitron ¿Cómo la voy a comprar? ¡Mieralo! A ver, cuenta Brian o Connor ¡A sumar la sierra! Los rines de este perrón para ponernos otros, hay 7 tuercas, pero así nos los vamos a rifar uno con 4 y el otro con 3. 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 5 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 y el otro con 3. 6 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 y el otro con 3. 7 y el otro con 4. 8 y el otro con 5 y el otro con 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gracias a Dios ya estamos de regreso con los carros. Ya le pusimos las llantas para atrás y todo. Y hay que guardarlos sobre el día de hoy.